¡Hola! ¿Cómo están aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y en esta ocasión vamos a tomar en cuenta el siguiente banner que será el banner de Ayato barra 20 y vamos a predecir qué personajes de 4 estrellas pueden llegar a venir los que son más probables basándome en números, contando más que nada cuántas veces ha salido cada personaje de 4 estrellas y además del historial de Genshin desde la 1.0 hasta la actual que es la 2.5 así que para no ser tan largo este video vamos a ver nuestra tier list primero más que nada vamos a tomar en cuenta los últimos 2 banners bueno más bien 3 porque sería un dual banner que sería el de Kokomi y el de Val vamos a tomar en cuenta estos 3 personajes y estos otros 3 personajes así que bueno vamos a ver y ya he preparado la tier list para no ser tan larguísimo este video y la otra cosa que debemos tomar muy en cuenta es la cantidad de veces que ha salido cada personaje 4 estrellas desde la 1.0 hasta la 2.6 y como ya sabrán Ayato es un personaje de 5 estrellas que tiene una arma de espada de una mano desde revento hidro y además tiene el rol de puede que sea sub DPS o DPS con los leaks que yo he llegado a ver de él así que estos son los primeros casos pero ahorita vamos a ver esto ok porque creo que son más probables de salir estos personajes como ya sabrán Razor ya tiene bastante que no ha salido en un banner solamente ha salido Razor 3 veces y Razor es de los personajes más viejos del juego así que yo creo que es muy probable que llegue a salir otra razón de por qué creo que Rosaria puede llegar a salir por la misma razón por la cantidad de veces que ha salido solamente ha salido 4 veces y en el mismo caso de Janfei solamente 4 veces y en el caso de Noel ya ha salido más veces pero ya hay casos ya hay personajes que han salido 6 veces como sería Diona y etcétera otros personajes como sería Shinkyu y además Noel ya saben como es mi Hoyo tratando a Noel que la pone casi en cualquier mugroso banner pero bueno y los otros personajes que yo creo que van a salir y que tienen bueno que tienen un poquito más de probabilidad de que vayan a salir serían Gorou y Junjin ya que ya como sabrán hay personajes que ya pueden salir de 4 estrellas 2 del mismo elemento en un solo banner como pueden ver acá y les vamos a ver aquí justamente aquí Xinjiang y Bennett del mismo elemento y de 4 estrellas de Pyro ok entonces ya es muy probable de que lleguen a salir 2 personajes de 4 estrellas que sean del mismo elemento en un mismo banner y por qué probablemente vayan a salir Sayu y Bárbara vamos a ver aquí con mi tabla que es la que me estoy basando más que nada Sayu porque ya tiene 5 banners de distancia aproximadamente en que no ha salido y además solamente ha salido 2 veces y Junjin de igual forma solamente ha salido 1 vez y ya tiene algunos banners de distancia la verdad y Bárbara bueno es un caso muy similar a Noel ya que Bárbara es que ya sabrán cómo es mi joya de que no se tiene la manía de sacar mucho a Bárbara y a Noel pero bueno y los que son muy poco probables de que vayan a salir serían estos de aquí y por qué me estoy basando en esto son muy poco probables de que vayan a salir estos de aquí porque como ya sabrán son los personajes más recientes que han salido en los banners como por el ejemplo de Diona, Toma y Fischl son los personajes que salieron en el banner de Jaimiko así que son muy recientes pero no se pueden descartar totalmente así que son poco probables de que vayan a salir y para el caso de Bennett, Xinjiang y Sara ya es muy pero muy raro de que vayan a salir porque son los personajes más recientes que han salido en el banner de Shogun y Kokomi además así que vamos ahora a basarnos en los personajes que yo creo personalmente que van a salir y son mis predicciones personales que hice aquí en los casos de aquí en el primer caso sería Noel, Rosaria, Razor en el segundo caso sería Gorou, Razor, Noel y en el tercer caso sería Rosaria, Yanfei y Sayu esos son los personajes que yo creo que son más probables de que vayan a salir pero ya basándome en el banner definitivo que yo creo que vaya a salir sería obviamente Ayato, Razor, Rosaria y aquí sí me la estoy dudando muchísimo porque como ya sabrá Noel no serviría muy bien para Ayato para defenderlo pero me voy a ir en este caso más que nada en el tema de reacciones elementales si tomamos a Ayato como un support entonces vendría muchísimo pero muchísimo mejor esta Yanfei así que esto sería el banner que yo pienso que puede llegar a salir y si no vendría Yanfei yo pienso que vendría más probablemente entre Noel y Gorou y Yunjin estos de aquí son los más probables de que vayan a salir pero bueno ya sabrán cómo es mi joyo de que ponen un banner todo raro o todo copiado y me he estado dando cuenta que más o menos salen los personajes de el rango de 5 banners por ejemplo miren esto es un banner lo contamos porque es un dual banner 2, 3, esto cuenta con un banner esto cuenta con un banner 4, 5 banners de distancia así que es muy probable de que vayan a salir estos personajes de aquí porque he notado esa como que costumbre de que más o menos 5 banners de distancia salen los mismos personajes me estoy basando en lo que ven mis propios ojitos así que no se voy a enrojar si me equivoco también olvidaba decirles que estos otros personajes no van a salir como sería Ningguang, Xingqiu, Sakarosa, Sara y ya dije del resto que sería Odd y también Beidou porque son personajes muy recientes que han salido en estos banners Beidou, Xingqiu, Yanfei ese es un punto muy a tomar en cuenta con Yanfei ya que puede variar muchísimo con Yanfei o hasta incluso con Xiangling porque sale hasta acá miren tiene alrededor de 5 banners de distancia así que Xiangling también es muy probable de que pueda llegar a salir acá mismo es muy probable pero bueno como ya sabrán mi joyo se la suda todo así que díganme que opinan ustedes creen que tenga un poquito de razón porque la verdad en mi historial de predicciones si me he acertado en dos personajes la mayoría de las veces solamente una sola vez me he equivocado en la predicción y me he equivocado solamente con un personaje de diferencia pero bueno díganme en los comentarios que creen ustedes que personajes creen ustedes que van a salir escríbanme en los comentarios créanme los leeré bastante y platicaré con ustedes eso sería todo no olvides suscribirte y apoyándome con una manita arriba para así seguir creciendo en este canal y que Youtube no se porte feo con nosotros así que sin más que decir aventurero nos vemos en una próxima aventura y adiós y suerte en sus tiradas hey now, you're an old star get your game on, go play hey now, you're a rock star get the show on, get paid and I know that we don't even know all we shooting stars break the mold hold 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 hold